Mami, tráemelo Yo tengo el cucho, tú tienes el culo, por favor Suspirame, ve que ahorita entramos ya en calor Tienes rantance, tengo pa' beber, dale, tráemelo Mami, tráemelo Yo tengo el cucho, tú tienes el culo, por favor Suspirame, ve que ahorita entramos ya en calor Tienes rantance, tengo pa' beber, dale, tráemelo Baila en el tubo, la nalga pa' atrás Con billetes de asiento, te voy a rociar Si estás seca, bebé, yo te hago mojar Vamos pa' la cama, quiero disfrutar Como las calles, estamos bien happy Cuerpo y el mío en la intimidad Sabes que mi mente está bien motroceada Puta y dinero, no pienso en manar Los rumores se oyen, me quieren matar No me preocupo, yo sigo relax Segundo a segundo, quiero disfrutar Viviendo mi vida sin miedo a na' Mis ojos tan red, mi mente nublada Le oro a Dios toda la madrugada Por mi carrera que no es fascinado Pero ya está propuesto y lo voy a lograr Mami, tráemelo Voy a darte tu tanda de las unas hasta las doce Ponte en cuatro patas, borde cama en varias poses Me gusta verte tu cara, te traga todo y tú no toses Primero mamas mi pinga, luego quítate ese escote Quítate el escote, lo que quiero es que te aloque Ponte fresh y no te sofoques Prendo el cus, le meto unos toques Conmigo tú vas para el choque Yo te hago todas las poses No dormimos siempre en el día Para activarnos en la noche No te niegas lo que se viene Pido un polvo, te echo tres Kamasutra se queda corto Pa' lo que yo te voy a hacer Aromática marihuana Que te prende y a ti te excita Tengo coma siete fulana Pero tú eres mi favorito Feeling para elevarnos Y bucana para beber En mi vaso hay codeína Ya me siento a otro nivel Te doy besitos en el cuello Y de un erizo tu piel Soy el maniático pervertido Que te hace sentir mujer Mami, tráemelo Yo tengo el cus Tú tienes el culo, por favor Suspira bebé que ahorita entramos ya en calor Tienes rantance, tengo pa' beber Dale, tráemelo Mami, tráemelo Yo tengo el cus Tú tienes el culo, por favor Suspira bebé que ahorita entramos ya en calor Tienes rantance, tengo pa' beber Dale, tráemelo Que es lo que hice AbriNight En controles El fucking puto amo Jaja It's Blink my baby The motherfucking building Velocity Crew Lil AKA 47 Que es lo que hice la tropa LDP Yo Aiza Rizpeg hermanita Tienes rantance, tengo pa' beber El vambo Que es lo que hice la tropa El vambo Y Que es lo que hice la록 LDP El vambo El vambo Gracias.